Concluyó el rol regular del torneo Intercoles Básquete Vazteca Puebla-Barmicil, presentado por el Instituto México. En Mini Baronil, el Instituto México San Pedro confirmó su asistencia en las finales. Los de casa derrotaron a la Escuela Carmen Cerdán por 19 a 6. Samuel Villas destacó por el IMEX con 7 unidades. Muy bien, nos sentimos orgullosos de nosotros, jugamos bien, pues vamos a tratar de ganar. Paso perfecto para el Colegio Liceo en la ronda de grupos. Los Tigres vencieron al Instituto Andes por 23 a 4 y así llegaron a 5 triunfos. Adolfo Tukov terminó con doble dígito en su cuenta personal. Nos sienten bien porque íbamos invictos. Yo no pensé que íbamos a llegar tan lejos en el Intercoles. El Colegio Benavente también dijo presente como uno de los cuatro semifinalistas. Los lazayistas mostraron su poderío ofensivo y vencieron 24 a 6 al Instituto México Estrellas del Sur. Erick Espinosa encestó en al menos una ocasión en cada cuarto. Está muy bien porque al fin pasamos a la segunda ronda y fue complicado, pero al final pasamos. El Colegio Americano es otro candidato fuerte al título de la categoría. Los Huskies colmieron como líderes de su respectivo sector tras salir airosos sobre el Colegio Ángeles por una pizarra de 21 a 3. 15 puntos en la segunda mitad hicieron más cómoda la victoria de los blancos. Pues estuvo bueno. Al principio empezamos mal, pero después mejoramos y pudimos mantener un marcador un poco holgado. También arrancó la ronda de semifinales. En la categoría de micro femenil, el Colegio Benavente se instaló una gran final. Esto al eliminar al Instituto Dámisis por 17 a 5. La clave se dio debido a que los lazayistas no permitieron puntos en el primer y tercer cuarto. Que estuvo duro y ya pasamos a la final. El segundo finalista salió del duelo entre el Colegio Vido Chontal y el Colegio Los Ausos. Aquí las canguros defendieron de excelente forma y blanquearon 28 por 0. La capitana Scarlett Rivera fue la jugadora más valiosa del encuentro. Hoy estuvo bien. Jugamos bien y pasamos los pases. Nos comunicamos y estamos aquí entrenando muy bien. En micro varonil, el Colegio Vido Chontal avanzó a la final. Esto tras derrotar al Instituto Andes 2007 por 21 a 5. José Ramírez con 7 puntos comandó la ofensiva de los canguros. Pasárnoslas y trabajar juntos. El Colegio Benavente superó al Instituto Andes 2008 para colarse a la gran final. Los lazayistas ganaron 38 puntos a 5, donde Gonzalo Maceda figuró con 11 canastas. Pues tenemos que echarle ganas para poder ganar. En senior varonil, el Colegio EPUP está a un paso de levantar el trofeo de campeón. Los verdes derrotaron en esta instancia al Colegio Lasalle por 47 a 20. Gabriel Córdoba sobresalió con encestes en los cuatro periodos. Creo que sería emocionante el partido contra Oviedo, ya que estuvimos enfrentados en el grupo y nos dieron mucha batalla, pero por fin a ver quién se logra enfrentar en la final. En la otra semifinal, el Colegio Humanista Alfonso Reyes le respondió al Colegio Oviedo Chontal. Los búfalos derrotaron a los canguros por un marcador de 55 a 21, teniendo una ofensiva de 15 canastas en la primera mitad. Yo creo que hay que seguir trabajando duro en los entrenamientos cada día y pues hay que ganar. Luis Alfredo Palazzi, Azteca de Paz.